Realmente hay unos proyectos que están ya autorizados y están en camino. Uno es el de Rufino Tamayo con la Plaza Zaragoza, otro es el de Lázaro Cárdenas a Morón Esprieto, otro es el puente sobre la calle Jiménez, que va de lo que viene siendo Morón Esprieto a Díaz Ordaz, y una gasa en la UDEM. Esa es parte de lo que puede ayudar a la movilidad, pero la movilidad funciona de dos formas. Una es la no movilidad y otra es la movilidad. Yo anteriormente estaba ofreciendo un no circula obligatorio, pero es muy complicado y yo creo que eso debería ser cultural. Eso nosotros mismos debemos de tomarlo, decir, yo el jueves no circulo, yo el lunes no circulo, yo el lunes, el martes me empato con un amigo, etc. Tenemos que aportar, tenemos el problema cultural de nosotros es muy fuerte. Con la creación de los distritos, esta es otra de las respuestas, creando los distritos y teniendo las necesidades completas en cada uno de los distritos, vamos a evitar también la movilidad. Por ejemplo, en San Pedro, lo que estamos pensando, ahí podemos trabajar, ahí podemos vivir, ahí podemos ir a los restaurantes, ahí puede haber área peatonal, en fin, podemos hacer hasta el deporte. Evaluar ahora.